¡Hey! Bienvenidos a Club, a este crucero balancestístico. Bueno, pues vamos a empezar este vídeo precisamente que no sé cuánto ya, creo que desde el All-Star no subí vídeo de NBA y bueno, vamos con el giro diario, con la ruletita. Y en este vídeo pues voy a hacer lo de siempre que hago con mi jugador, mi carrera, ¿vale? Si no es jugar partidos en el barrio, si no encuentro gente, ¿vale? Pues recurriremos... ¡Uy! Un objeto de Under Armour. Recurriremos a ir a la NBA, ¿vale? A jugar contra la máquina. Pero bueno, en un principio vamos a ir al barrio, ¿vale? Y a ver qué nos encontramos, ¿vale? Porque yo tampoco sé que tenga mucha media. Tengo ahí un poco de pasta, pero bueno. Por cierto, no he comentado la ropa que llevo puesta con la camiseta de Donchich y bueno, y la gorra de militar para atrás. Increíble. O sea, buenas pintas, buenas pintas llevo. Salvo ya lo que es la parte de abajo, el pantalón ese y las zapatillas, eso, voy fatal. Y lo que decía, que la media que tengo no es muy alta porque es que este año no le estoy dando nada a este modo de juego, prácticamente. Ah, por cierto, claro, el último vídeo lo jugamos... El último vídeo de un jugador de mi carrera lo jugamos en la universidad, ¿vale? O sea, para que veáis que era un vídeo ahí inicial en la universidad. Ya me ha fichado la NBA y todo eso, ¿vale? Estoy en el... Bueno, me tocó... Washington... Washington Wizards, básicamente. Y tal, las opciones que había... No había las que... Bueno, los equipos que a mí más me gustan, ¿vale? No estaban ni los Lakers, ni los Bulls y tal. Tampoco, mirad, tampoco llevo tantos partidos, claramente. Jugado, o sea. En el barrio llevo un poco más. En el barrio sí que he jugado un poco más. Y, bueno, es verdad. En la pasta vamos a progresar al jugador. ¿Podemos mejorarlo en tiro cercano, por ejemplo? Solo tengo 200, claro. Esto es muy poco. Esto es para bandeja en carrera. Bueno, ala. Pero bueno, lo que más puntuación tiene es la organización y el tiro, ¿no? Porque es un base bajito y tal. En el vídeo anterior tenéis la lista de reproducción de 2K de mi carrera, ¿vale? Y también de MyTeam, del equipo este de la URSS. Tenéis la lista de reproducción en la descripción. Y al final del vídeo, en el último vídeo, que fue el primero este, el de la... El de mi carrera, el primero de mi carrera que hice de este año, de NBA 2K22. En el NBA 2K22 ya subimos un vídeo en la universidad. Y ahí, pues, empezamos la universidad, pero no la acabamos en YouTube. Básicamente la acabé fuera de YouTube. Este año hay un crucero, no sé por qué realmente, pero bueno, hay un crucero. Aquí está el gimnasio y las pistas del barrio, lo que sería el barrio clásico. Esto es la versión de Play 4, porque la versión de Play 5 está el tema de la ciudad, ¿no? De la ciudad grande y tal. Esto es la versión de Play 4, ¿vale? En la versión de Play 4 hay este crucero. Bueno, lo del gimnasio ya lo hemos hecho todo. Que eso no lo he comentado, he hecho todos los entrenamientos, estos al gimnasio y tal. Que bueno, es un poco chorrada, pero por eso no lo he grabado, ¿vale? Y a ver si encontramos partido. A lo mejor no les da tiempo, porque hemos entrado aquí tres. No les da tiempo, ¿no? ¿O qué? Creo que no les ha dado tiempo a la squad. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble que no les haya dado tiempo a meterse. Bueno, estos vídeos también intentaré que no sean muy largos, ¿vale? Los de My Team o mi equipo, como queráis llamarlos, o sí que los hagan más largos. Pero estos creo que sean un poco más cortos, ¿vale? ¿Por qué ponen las medias tan bajas? Son medias ahí muy altas, ¿vale? O sea, tan bajas, tan pequeñitas, quiero decir. Te ponen el nivel, ¿no? En el... En el que estás en el barrio, eso sí. Pero la media te la ponen muy pequeñita. Y yo aquí intentando defender de aquella manera. Pero bueno, ese aliú es indefendible, así que... Y ese tiro ha sido un poco precipitado, ¿no? No llego ahí, no llego. Se ha adelantado muy bien el de negro. Es que, claro... Ahí, ahí, ahí. Hostia, qué celebración más guapa, ¿no? Tiene ahí la celebración hecha y todo. Me da... Claro, y yo también en defensa tengo muy poca. Ah, sí, lo que decía, que la altura... Yo en la realidad soy bastante bajo. Pero la altura, bueno... Este año, en el primer vídeo, ya lo podéis ver... Que la altura me la puse... Un poco más alta que habitualmente. Habitualmente me pongo lo más bajo posible, ¿vale? Que te deja el juego. Porque yo de por sí ya soy bajo y... Y aún así la altura mínima que te deja el juego es más alta que yo. O sea, te hace más alto que yo. Bueno, este año pues añadí... Más altura, pero bueno, aún así sigo siendo bajo. Que eso, que no te da mucha altura. Tampoco tengo mate de momento, ¿eh? El... Por defecto, el jugador suele hacer bandeja. Intenté, hay un... Tira ahí de cualquier manera, pero bueno. Buena, ¿eh? El tipo este es bueno. Lo que pasa es que eso... De esta defensa poco va a cero. Pero bueno, es bastante bueno. En comparación a mí. Hemos hecho falta ahí. Intentando robarla. Voy a intentar... Eh... Pasársela al compañero... No. Mierda. Estoy heladito. Hace frío. A este. Voy a intentar pasársela a este. A Caradinho. Que parece... El nombre parece brasileño. O portugués. Voy a intentar pasársela a ese porque... Me parece mejor que yo, ¿no? Lo que pasa es que también está frío, ¿eh? Porque está... Joder, es que está tirando unas buenas castañas, ¿eh? Unas buenas rocas está tirando, ¿eh? Bien defendido ahí, por lo menos. Lo cual me sorprende porque al principio estaba tirando mejor, ¿no? Y ahora hace... Peor es tirando, no entiendo. Bueno. Ha sido lamentable. Ha sido lamentable. Mira, una falta personal y una pérdida. Y todo es C. Caradinho es lo que decía, eh... Tenía cuatro puntos... Y un rebote, no sé. Daba la sensación de que estaba jugando bien. Bueno, por lo menos que me den pasta, no sé. Que me den algo, ¿vale? Claro, es que en estos partidos te suele salir mal. Hay algunos que sí que gano, ¿eh? Hay algunos que sí que gano, no os penséis. Pero no es contra este tipo de gente, ¿no? Ni de cual. Vale, pues aquí estamos. Otro partido más. Dios, esa camiseta monó muchísimo. O sea... Esa camiseta GIF parece un GIF. Mira, va cambiando de... Parece un GIF, tío. Qué guapa. Vale, lo vamos a pasar también mal. Tiene mucha media la gente. Buena bandeja esa. Desde su casa otra vez. Están intentando tiros desde muy lejos. Joder, vaya verde. Vaya verde, tío. Dios, pedazo, tío. Buen intento. Lo que pasa es que... Está difícil. La media es increíble, la de esta gente. Debe de estar jugando años. Debe de estar jugando... Todos los días. Eso o pagan. Y no sé. Ha intentado robarse la pena no funcionada. Increíble mate con la... Bandejita. Qué buen mate. Bien ahí. Buen mate. Joder, me ha engañado completamente. Hostia, ¿en serio? Hostia, ¿en serio? ¿En serio le suena un caballo y un CC verde? A ver que se la paso. Joder. Abandonada la partida, Angelillo. También es que ese tiro, Angelillo, ha sido lamentable. No sé por qué la abandona ahora, tío. Este tira como le sale de la polla. Es espectacular. Ojo. Ojo a eso, ¿eh? Que casi... Bueno, no sé si ha contado como tapón, pero casi, casi. ¿Qué van a hacer ahí hasta el final? Bien, bien. Mira ahí la CPU. ¡Qué buena es! Ahí con el... Sonidito. A ver, palito. Vale. ¿Me la pasas? Sí. Bien, matejita. Hemos anotado, gente. Increíble. Se ha hecho el milagro. Increíble. Oh, buena esa. Buena esa. Qué buena. Bueno, con la tontería. Estamos jugando bien ahora justo al final, ¿eh? Y el otro se fue. Nada. Buen robo ahí del pavo. No sé qué estoy haciendo. Pero bueno. Mientras se las jueguen así, por mí bien. Buena canasta. Ah, no, vale, que es... Tienen que enmarcar otra, ¿no? Qué robo, tío. No me lo puedo creer. Y le hago falta. Le iba a pasar al compañero. No a la CPU, al compañero. Se le iba a pasar, pero... Buah. Buenísima esa, ¿eh? Ha sido un poco lamentable también este partido, pero por lo menos hemos conseguido ahí dos puntos, ¿no? Y tal. Y la verdad es que es lamentable. Eso no me gusta nada, ¿eh? Eso no me gusta nada que... Que el que se desconecte justo antes... Ese... Le den más nota de equipo que a mí. O sea, eso no me gusta nada del NBA, ¿eh? Eso no... No tiene sentido eso. También están aquí las misiones, que esto no lo he explicado. Te dan un veces, eso es verdad. Pero bueno, hay algunas que son un poco aburridas. Esto consigue... 42.000 kilómetros, tío. Solo andando en el barco. Pero bueno, hay algunos que son de ir acumulando poco a poco y tal, y... Exigen farmeo, la verdad. Y yo tampoco juego tanto. Eso. Vamos a ver si tengo eso. Moneditas o algo así. 76. Podríamos... Añadir aquí. Sí, pues que es que la bandeja en carrera... Es lamentable que tenga tan poco, ¿eh? Buah, hay una parte... Esta parte, este cable que va por aquí... Que eso me pareció graciosísimo. Que... O sea... Directamente que vas desde esa parte de arriba... Hasta esa de ahí. El de la ruleta se me olvidó completamente. Aquí era por él, ¿eh? También molaría... Aunque fuera... Yo qué sé. Aunque fuera... Solo meterse de coña, ¿vale? Molaría que... ¿Sabes? Aunque no pudieses nadar en serio ni nada. Solo meterte. Molaría que te dejase meter en estas mierdas. O sea... No puedes ponerme una piscina... Y un entorno más o menos GTA... Si no me vas a dejar disfrutar de él. Creo yo, vamos. A ver, ¿dónde? Esto es en las tiendas, ¿no? Sí. Sí, bueno. Hay cosas que no tenía el... Creo que es en el paseo. Aquí creo que es. Y si no, en el vestido. Hay cosas que no tenían... Aquí, aquí. Under Armour. Es esto. ¡Hombre! Esto sí. Sí, sí, sí. Esto sí, ¿eh? Esto parece que lleva un poco la bandera de España, ¿no? Vamos a... Ah, bueno. También las hay con los colores de los Lakers. Estas son un poco Lakers, ¿no? Estas de aquí. Voy a ponerme estas. Vale. Y ahora sí que podemos ponernos las... Es que no me acordaba. Vale. Para el barrio. Aquí está. Ya he llevado hasta patillitas. Bueno, no pegan ni con cola con los Quizzards, ¿vale? Es que por color no pegan. Luego está el vestíbulo. Ahí suele estar la peña... Que me importa poco. También está de REC, toda esa mierda. Suelen estar los NPCs estos que te hablan. Que te dan misiones. Porque es que lo han enfocado un poquito... De hacer misiones y tal, si quieres. Secundarias. Hostia, menudo de armadura lleva este, ¿no? Con la skin ahí. Este es el museo... La barbería. No sabía. Pero es verdad que hay un... ¿Dónde era? Por aquí. Ah, vale. Aquí es donde puedes ir a My Team. Aquí está también, si queréis, instalaciones de entrenamiento. Que hoy no lo vamos a ver. O mi pista, por si queréis jugar en vuestra pista. Con amigos o lo que sea. Y, bueno, gimnasio Gatorade. Poco más. Aquí es donde decía yo que está el airball. En la parte de alta. Y el foso, ¿no? Que iba... Y es donde estaba la tirolina esa. ¿Vale? Algún día haré algún vídeo de airball. De las... De cages, ¿no? De cages. Que es lo que hacíamos el año pasado también. Y está bastante entretenido. Pero, bueno, hoy... Nos vamos a centrar en los... Partidos estos del barrio. Según este 86. Milagro. Así que, claro, como estamos en marzo. Yo ya no sé si esta gente... Consigue esto de farmeando. Que puede ser, ¿eh? Porque el juego... ¿Dónde va que salió? O... Pagando dinero real. No sé. Es que no sé realmente si... Cómo se hace eso de... Bueno, nunca... No sé si realmente se... Si se puede hacer, ¿no? También a lo mejor es verdad que... Que meterán códigos, ¿no? Yo es que códigos de jugador no meto. No sé de dónde se sacan. Entonces, no... Nunca suelo meter... Códigos de jugador. Ahí está. Buena asistencia. Eh... De mi equipo sí sé de dónde se sacan. Pero de mi jugador no tengo ni puta idea de dónde... De dónde sacarlos si es que hay códigos. Y es eso. O... Eh... No sé. Es que no sé si realmente se puede comprar... VCs. Son las monedas estas. A lo mejor sí que se pueden comprar. Bueno. Me he intentado. Me he intentado ahí. La verdad es que quería posicionarme bien y tal, pero... He tardado demasiado, quizás. Y ni siquiera me he llegado a defender. Lo que pasa es que, bueno... También intentar un triple aquí en el... Online... Es... Equivalente a fallar. Y eso que es... El apartado que mejor tiene. El jugador. O de los mejores. Creo que el triple está a un buen nivel. ¡Qué buena esa! No sé por qué no le han defendido, pero bien. Ya ni le defienden. Es como... Ya nadie le apetece. Es que me encanta porque uno ni se mueve. Vamos. ¡Ay, bandejita! Ahí estamos. Vamos. Bien. Vamos. Oye, este está chupando ya mucho, ¿no? Buen tiro. Buen tiro. Buen robo ese. Buena bandeja. 20-11. Con la tontería. Se le acaba el tiempo. Y buena canasta, la verdad. Yo diré al partido con menos pérdidas. Es lo único que he hecho bien. Pero el compañero este... Lo cual me sorprende, la verdad. Que metas nueve puntos y un rebote y te den una D. Me sorprende bastante, la verdad. Muy mal tienes que hacerlo, ¿eh? Para que te den eso. Pero bueno. También es verdad que con el equipo que teníamos en frente, pues poco vamos a hacerlo. Ha subido el nivel. Dirígete a los premios de temporada para reclamar tu recompensa. A ver qué nos da. Balón poder interior. Lo vamos a solicitar. Aunque este... Esto pa' qué es? Porque la pista no te va a aparecer, ¿no? Esto pa' qué es? Para... Pista, ¿no? Personal. Rapidez lateral. Vamos a... A esto. Molaría tirarse por aquí. Por el tobogán. No sé por qué no lo deja. Y acabar aquí en el agua. O sea... Es como... Como tentarte. Y no dejarte, tío. Son cosas que no entiendo. Pero bueno. Jeje. Con un compañero ya jugamos el anterior partido. Qué bonita bandeja, por favor. Acrobática. Faltitas. Faltitas. Eso... Eso sí que va a llenar la estadística, ¿eh? De las faltas. Eso siempre llena. Eso sí que va a llenar la estadística, ¿eh? Qué buen mate. Qué buen mate. Uh, casi se la roba ahí. Pero no ha dado resultado al final. Así que... Ahí se pase. Ahí está. Esa asistencia. Claro que sí. Que podemos hacer algo, ¿no? Qué buena Lo robo, pero se me va, tío Se me va afuera Perdida forzada Me ha encantado Perdida forzada y a la vez perdida, ¿no? Mía Porque me he salido fuera Eso ha sido increíble, pero bueno Sí, es que el pase ahí lo hizo muy precipitado Reval Fue un pase ahí muy a la ligera Y yo no apreté el botón de arrao No Buah, además que la barra De tiro se me pone pequeñísimo En ciertas zonas De triple Jugando contra la máquina, ¿no? Jugando contra la máquina La barra está más grande Pero supongo que la dificultad De este Del barrio será All-Star o lo más parecido Me imagino Yo contra la máquina juego en pro De momento Ha sido un pase un poco raro Pero Ahí está Increíble esa Qué bien Cómo he deducido ahí el pase Ahí, 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 ahí Bandejita buena esa, ¿eh? Bien Cerrado ese rebote, pero claro Ah, bueno, pero Acá me hemos Ganado el balón Ufff, casi, casi lo hago, ¿eh? Ya me aventuré mucho Pero casi hago ahí El triple, ¿eh? Con la tontería Ah, verde Joder Es que está Está difícil, ¿eh? Nada Tenemos que pasarla más, ¿eh? Porque Sí Tenemos que pasarla más Oh, qué buena esa Increíble esa Tenemos que pasarla más Porque es que El tiro Online Se me da fatal Con Con mi jugador De momento Se me da fatal Hasta que no lo mejore más Pero buen rebote, ¿eh? La pilló bastante bien No Mala bandeja ahí Me ha recordado un poco La que he hecho yo antes Casi se la rogan No le están saliendo Esas jugadas No me lo creo Casi la robo, tío Casi la robo, chaval He forzado una pérdida Y casi la robo Es que en este partido Estamos jugando mejor Un poco por suerte Porque La media De los rivales Es bastante mejor Que la de la mía Pero Pero sí Un poco mejor Es que están jugando Buah Buen tiro A ver Que este A este nunca le pasamos Al pobre Al pobre Nos va a ganar Y es una putada, tío Porque Estamos jugando bien Creo yo Parece que este Le ha chupado Le ha chupado un poco, ¿no? Bueno Ahora ha hecho Un pase Ya Sí que es verdad Que alguna vez ha pasado Me ha pasado a mí Pero otras veces Le ha chupado Y además No entiendo Esas bandejas Forzadísimas O sea Yo le agradezco Algunos pases Pero Las bandejas Esas Ahora mismo No No nos vienen Bien Además que está El El de camiseta negra Precisamente On fire Pues es que Normal es pasársela Ese ha sido Ah Ese ha sido Un buen mate Ese ha sido Un mate Increíble Te imaginas que la robo Bueno Es que si no Defendemos un poco En el exterior Mal vamos Creo que es que Los mates No está defendiendo No, sí O sea A mí me toca Este ¿Quién defiende Al otro? Ah, ese Claro Es que Puedo hacer un verde Puedo hacer un verde Oh, qué buena Buenísima Empate Tío Vamos a ganar Con la tontería No me lo puedo creer ¿Eh? Como ganemos Me he puesto ahí En fuera de juego En fuera de juego Chiste malo Increíble mate Hemos ganado Tío Vaya mates Hace Yut B MRV Vaya mates Tío Y hemos obtenido Una B Un robo Una asistencia Porque hay bonificación De victoria Que es 100 Me parece poca La verdad Porque yo creo que Alguien que tenga Poco nivel Deberías de darle Una bonificación De victoria mayor Pero bueno Son así Los del 2K Machacando la competencia De recompensa Tío de media distancia Sí Vamos a mejorarlo Así que nada Lo dejamos aquí Ha estado muy bien Hemos jugado Cuatro partidos Y bueno La verdad es que Los dos primeros O los tres primeros Han sido una mierda Y este ha estado bien Porque hemos ganado La verdad Y hemos hecho Algo más ¿Vale? Pero bueno Es un poco Lo que comentaba Del tema del barrio Y de mi carrera Pues O juegas un poco A tu bola Solo Contra la máquina Y vas mejorando Y a lo mejor Pues la gente Ya te empieza a hacer Un poco más de caso O lo que es En el barrio en sí ¿Vale? Aquí en las canchas Aunque la gente Juegue contigo Y tal Poco vas a poder hacer Realmente No te vas a divertir mucho Pero bueno Entonces bueno Casi que conviene Pues ir mejorando Como hago yo Fuera de YouTube ¿Vale? Lo que pasa es que Me parece un poco más aburrido Jugar contra la máquina Por eso no subo a YouTube Así ¿Vale? Pero yo Fuera de YouTube Pues sí que juego Contra la máquina ¿Vale? Para ir cargando Moneditas ¿Vale? Cuando puedo Claro O cuando no estoy Jugando otra cosa Entonces nada Seguiremos con Con estos vídeos De De mi carrera ¿Vale? Y También Con los de My Team ¿Vale? De mi equipo Y nada más Por supuesto También con los de FIFA Y con los demás Videojuegos No solo los deportivos ¿Vale? Así que nada Cualquier cosa Que me queráis comentar Estáis invitados Y hasta la próxima ¡Chao, chao!